Una en punto de la tarde, continuamos con más información por la pantalla de Canal 9 para toda la provincia de Santa Cruz y lo hacemos hablando de la Caja de Servicios Sociales porque el próximo día 15 de agosto van a estar llevándose adelante las elecciones para elegir a los vocales. Para ello vamos a escuchar la palabra de la Coordinadora de Comunicación Estratégica de la Caja, hablamos de Constanza Ryan. La información importante es que todos los titulares se acerquen este jueves 15 de agosto de 9 a 18 en Río Gallegos, aquí en 9 de julio y Pellegrini, en los salones de la Mutual. Vamos a estar celebrando el segundo acto eleccionario de la historia de la Caja de Servicios Sociales. En el interior también se vota, en Buenos Aires también. Pueden chequear tanto el padrón como los espacios de votación en css.gov.ar barra elecciones. Es importante que sepan que votan los titulares, cada uno un vocal en su categoría. ¿Cuál es el rol de los vocales para saber la importancia de ir a votar? Es la representación que tienen los afiliados en el directorio. Para quienes no lo saben, desde que terminó la intervención en 2022 de la Caja de Servicios Sociales, el directorio se integra por 5 personas. 3 designadas por el Ejecutivo, 1 presidente y 2 vocales, y 1 por cada categoría de los afiliados. Entonces, ellos son quienes discuten no solamente los copagos, las incorporaciones, las modificaciones del reglamento, sino también todo lo que tiene que ver con dudas, consultas y casos particulares. Son nuestros representantes ante el directorio. Bueno, 3 listas se presentan para este 15. Sí, unidad y compromiso, renovación y transparencia, y por la defensa de nuestros derechos. Pueden chequear cada una, acorde a la que le corresponda, en la página, que repito, es css.gov.ar barra elecciones. Allí van a ver cada uno de los candidatos y conocer cada una de sus propuestas. Pero es importante participar porque es el ejercicio democrático de la obra social. Me decías también que ahí se puede consultar los padrones para saber dónde votar. Así es. Como decía, votamos en toda Santa Cruz y Cava. El universo de titulares es de más de 67.000 personas. Así que esperamos aumentar el porcentaje de la elección anterior, que fue solamente el 15% a votar en el 2022. Así que, bueno, esperamos modificar eso con participación activa, porque creo que todos pensamos que algo de la obra social se puede mejorar. Así que, bueno, esta es la oportunidad. Y el frío comienza a darnos una tregua en la provincia de Santa Cruz, pero vamos a conocer los detalles en cómo va a estar el servicio metrológico en toda la provincia de Santa Cruz, en la voz de Oscar Bonfili. Bueno, en general, buenas condiciones. Esperamos una semana soleada, una semana en que las temperaturas van a estar, digamos, por sobre cero, por lo menos las máximas, van a estar rondando los 9, 10 grados, 8 grados, en las distintas localidades, quizás en el oeste, obviamente, sean un poquito menores. Las temperaturas mínimas, hoy amanecimos bajo cero nosotros, un grado bajo cero, la zona cordisirana con algunos grados bajo cero también, pero va a ir mejorando, digamos, la situación. De cualquier forma, no tenemos que olvidarnos que estamos en agosto, así que, por lo tanto, la situación de temperaturas bajo cero durante la noche es muy probable. Pero buenas condiciones, una semana muy tranquila. ¿Se esperan precipitaciones en alguna parte de la provincia? Se espera en la zona costera norte, algunas precipitaciones, mañana a la tarde, pero después no se espera ninguna otra precipitación. Buenas condiciones. En cuanto a la presencia del viento, no solo aquí en Río Gallego, sino también en cualquier zona de la provincia. No, 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 en el día del jueves se espera algo de viento en la zona central, pero no, no, digamos, no es significativo. Todavía, digamos, agosto todavía no nos va a dar sorpresa con el viento, por lo menos esta semana. Continúen informados a través de nuestras redes sociales, Canal 9 de Santa Cruz, en Instagram y Facebook. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos con más información en cualquier momento. Gracias.